Enrique, una jornada importantísima por el acompañamiento, no solo de los intendentes, sino de empresarios, estancieros, que están, bueno, están, por lo menos muestran la curiosidad de este nuevo proyecto que es el turismo rural. La verdad que sí, bueno, muchas gracias por estar muy contentos, apenas terminada esta reunión que nucleó a diversos actores, todos muy interesados, en que se construya definitivamente este proyecto llamado Camino de las Estancias, sus sabores y sus historias. La verdad que contentos porque gestionar también es poder juntar estos actores, poder juntar a estos intereses con referencias estatales. En este caso creo que fue de suma importancia los aportes de los cuadros técnicos de la Agencia Córdoba Cultura, también sumamente importante lo que nos hace pensar y revisar el proyecto desde cuadros técnicos de la Agencia Córdoba Turismo. La presencia del Banco de Córdoba siempre en esa relación fortuita con estancieros hace más sólida esta posibilidad de concretar el proyecto y de manera especial la presencia de la Universidad Provincial de Córdoba para garantizar la capacitación en los próximos seis meses con cuatro encuentros que será destinado al turismo receptivo y a lo que la gente de la región necesite para ya pensar un 2025 con las primeras incursiones de este proyecto que ya tendrá su programa y sus servicios destinados a turistas de la Nación. Lo que se observa, Enrique, es el compromiso, el entusiasmo que hay los demás intendentes, todas las autoridades que nos citaron hoy, bueno, para que esto llegue a buen puerto. La verdad que sí, es una gestión que arrancó en el ente de la Ruta 2, se sumó a colegas de la Ruta 9, se sumó a colegas del Departamento San Justo, incluye algunos de Marcos Juárez, en definitiva alcanza a más de 14 intendentes y la presencia de cada uno de ellos hoy habla a las claras de que hay una decisión política de que esto en algún momento no sólo se concrete, sino que pueda ser una inyección económica no para una localidad determinada, sino para la región. Ese apoyo político que ustedes pudieron percibir hace 15 días también incluye a legisladores, también incluye autoridades de la provincia y seguramente llega hasta altas esferas del gobierno provincial. Creemos que es un enorme desafío, pero que es muy oportuno garantizar un espacio turístico en el sudeste de Córdoba, donde a veces nos creíamos que los encantos no estaban. Hoy, después de recorrer estancias y caminos, no tenemos duda que están los escantos, donde están las historias, está la gastronomía, que era en nosotros poder amalgamar todo ello y hoy dimos un paso muy importante. Bueno, Enrique, gracias por tu palabra, tomamos nota de ello, sabemos que tenés hoy día una agenda muy, muy cargada, así que bueno, felicitarte, felicitarte, porque vos también sos el precursor de este proyecto, donde se ha sumado muchísima gente y ya te digo, el compromiso que hay en la gente de que esto sea una realidad, porque hay hechos muy palpables, Enrique, muy palpables, están al alcance de la mano. La verdad que te agradezco, creo que es una cuestión mucho más colectiva que individual. Sí reconozco que Sintra tiene un equipo de gestión, donde hoy vos podías ver a tres, cuatro actores centrales de este programa, que son chicas que trabajan todos los días con nosotros. Como decía yo en el cierre, creo que nosotros, quienes somos funcionarios, ya no somos lo que decimos, sino lo que hacemos, y en algún momento no somos más lo que hacemos, sino lo que anhelamos. Hoy hay muchos funcionarios y equipos técnicos anhelando que este proyecto sea una realidad, como decís vos, con pasos firmes. Es muy importante la mirada del empresario estanciero que te dice, hagámoslo con un nivel de muy bueno a excelente, no nos quedemos con los detalles. Y creo que eso hace que pensemos en grande, para que el 11 de octubre en la estancia cercana a Morrison podamos ya confirmar. Hemos tomado un compromiso con la Agencia Córdoba Turismo para poder visitar a cada uno de los estancieros que ya han confirmado, que son más de seis, para poder empezar a armar ese producto y tanto necesitamos poner a disposición de los argentinos.